En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Con el Señor a través de estos medios de comunicación de la Diosa y de Cúcuta. Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y por eso nos ponemos en su presencia, invocando la acción de su Espíritu en nosotros. Espíritu divino, Espíritu de amor, envía sobre nosotros tu luz que abra nuestro corazón, ilumine nuestro entendimiento, que nos disponga a la docilidad a la palabra de Dios, que haga que nosotros podamos llevar a la vida lo que tú nos anuncias por medio de tu iglesia. Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús, les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar, y matar, y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. Palabra del Señor Este evangelio, recordarán, lo escuchamos ayer domingo. Hoy lo escuchamos en la lección continua que la iglesia hace en las misas que se celebran entre semana. Hoy Jesús nos dice claramente, yo soy la puerta. Y dice que el que entra por él puede entrar y salir libremente, y que él nos conduce a los pastos verdes, a las frescas aguas. Él es la puerta que conduce a la vida y a la inmortalidad, abriéndonos la puerta cerrada del paraíso perdido y franqueándonos el acceso al Padre y a su reino. Pero dice que nosotros tenemos la posibilidad, porque nos ha creado libres, como de trancarnos por dentro y no dejar que el Señor entre. A veces no nos damos cuenta que le hemos cerrado la puerta al Señor. Porque sucede que nos distraemos tanto en las cosas del mundo, como que miramos tantos a las cosas del mundo, que eso va constituyéndose como una barrera. Como en un obstáculo que impide que Dios, por medio de su Espíritu, entre en nosotros. Dios es caballero. Dios no entra a la fuerza. Él quiere que nosotros libremente lo acojamos. Es por el amor. Por eso es necesario que nosotros le abramos la puerta al Señor. Que no pongamos obstáculos. Que nos demos cuenta si hemos ido acumulando tantas cosas que se han constituido como en algo que impide que el Señor entre a nuestras vidas. Como que hemos ido tapando nuestros oídos. Como que hemos ido cubriendo nuestros ojos de ceguera que nos impiden ver al Señor. Es una ceguera espiritual. Es una sordera espiritual. Es una dureza de corazón espiritual. Porque estamos entretenidos en las cosas del mundo. En qué voy a comer, con qué me voy a vestir. Recordemos lo que el Señor nos dice. Por esas cosas se preocupan los que no tienen fe, los que no tienen un padre. Pero el hijo no se preocupa porque su padre le provee todas estas cosas. Busquen el reino de Dios que lo demás se les dará por añadidura. Así pues hermanos, yo los invito a remover tantas cosas que hemos ido acumulando. Y que se constituyen como en una barrera puesta ahí a la entrada del Señor que quiere entrar en nuestras vidas. Nos dice el Señor en el libro del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Abramos la puerta de nuestro corazón al Señor. Y abrámosla escuchando, dedicando un rato de nuestro día a la oración, a la escucha de la palabra de Dios. Que es la que nos abre también la puerta para la oración. Yo soy la puerta de las ovejas. El que entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Señor no viene a quitarnos nada. Viene a darnos, al contrario, en abundancia, la vida que Él nos ha ganado con su muerte y con su resurrección. Terminemos esta reflexión orando en esta semana intensamente como nos pide el Señor. Y la Iglesia nos anima a hacerlo por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la purificación de la Iglesia también en la persona de los esposos cristianos, en la persona de los jóvenes, de los niños y de todos los consagrados. Espíritu de amor eterno, que procedes del Padre y del Hijo. Te damos gracias por todas las vocaciones de apóstoles y santos que han fecundado la Iglesia. Continúa todavía, te rogamos, esta tu obra. Acuérdate de cuando en Pentecostés descendiste sobre los apóstoles reunidos en oración con María, la Madre de Jesús. Y mira tu Iglesia que tiene hoy una particular necesidad de sacerdotes santos, de testigos fieles y autorizados de tu gracia. Tiene necesidad de consagrados y consagradas que manifiesten el gozo de quien vive solo para el Padre. De quien hace propia la misión y el ofrecimiento de Cristo. De quien construye con la caridad el mundo nuevo, en el hogar, en la familia, en el trabajo. Espíritu Santo, perenne manantial de gozo y de paz, eres tú quien abre el corazón y la mente a la Divina Llamada. Eres tú quien hace eficaz cada impulso al bien, a la verdad, a la caridad. Tus gemidos inenarrables suben al Padre desde el corazón de la Iglesia que sufre y lucha por el Evangelio. Abre los corazones y las mentes de los jóvenes para que una nueva floración de santas vocaciones manifieste la constancia de tu amor y todos puedan conocer a Cristo, luz verdadera del mundo, para ofrecer a cada ser humano la segura esperanza de la vida eterna. Amén. A todos ustedes que siguen tan atentamente esta escucha y esta reflexión de la Palabra de Dios, les imparto la bendición del Señor a sus familias, en sus trabajos, en sus ocupaciones, en sus negocios, en su estudio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.